La Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán informó que en lo que va del año se han colocado a más de mil adultos mayores y personas con discapacidad en alguna fuente laboral gracias a las actividades que ha realizado como las ferias de empleo. Lo anterior se ha logrado a través de acciones implementadas por la SEDECO a través del Servicio Nacional del Empleo en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tales como la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores y el subprograma Abriendo Espacios, cuyo objetivo es apoyar a esos sectores vulnerables de la población. Al respecto se mencionó la creación de ese esquema para que tanto adultos mayores como personas con discapacidad ofrezcan su gran potencial en apoyo a las empresas, pero también se trata de abrirles espacios laborales para mejorar su desarrollo y economía. En la más reciente feria realizada participaron 17 empresas de la ciudad de Morelia, así como 4 de los municipios de Pátzcuaro y Zamora que ofertaron 507 vacantes dirigidas a grupos vulnerables. Destacaron que la Cuarta Feria Nacional de Empleo Abriendo Espacios superó las expectativas planteadas ya que la afluencia de solicitantes de empleo rebasó las metas establecidas para tal acontecimiento al contar con la asistencia de más de 700 personas.